¿Qué es el título de la Universidad Andrés Bello? Y la misma nos indica que este ciudadano no se encuentra registrado ni académicamente en los archivos ni físicamente, ni fue alumno regular de la institución. Esperemos que la Fiscalía haga lo pertinente para proceder ante este tipo de casos que estamos llevando hoy a la Fiscalía, este tipo de irregularidad y esperemos que ellos nos den respuesta inmediata.